Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al mundo del entretenimiento en Noticentro 1 CMI. Un Jesucristo supuestamente afeminado tiene indignados a los más devotos católicos en España que piden que la imagen de la Semana Santa en una de las principales ciudades del país ibérico sea reemplazada. Una polémica para muchos innecesaria se generó en Sevilla, España, tras la develación del cartel oficial con el que se anuncian las celebraciones por la próxima Semana Santa. Los más devotos se encontraron en esta imagen de Jesucristo a un hombre demasiado afeminado en su concepto respecto a otras representaciones de este símbolo del catolicismo. La controversia ya escaló al punto de comenzar a recolectar firmas para pedir que las icónicas celebraciones tengan otro cartel. Yo quería hacer un cartel respetuoso para las instituciones y para todos los cristianos. En ningún momento yo he querido molestar a nadie. Y de hecho los referentes que hay en el cuadro los tengo en mi familia. Está basado en mi hermano mayor que murió, joven, y mi hijo que es el modelo. Los he tratado los dos con un amor y un respeto absoluto. Para su autor las diferentes críticas tienen una explicación clara. Todo lo demás que ha salido pienso que es fruto de la incultura, de no saber nada, de no haber estado nunca en un museo, incluso no sé, me imagino que ninguna iglesia, porque no me he inventado ningún elemento que aparece en el cuadro. Cristo con un paño, que por cierto se llama paño de pureza, y es el paño de pureza del Cristo del Cachorro. Es el mismo, es una copia, porque es un homenaje que yo quería hacer a la ciudad. Mi Cristo enseña la misma piel que enseña el Cristo del Cachorro. Si alguien ve al Cristo del Cachorro pecaminoso, yo creo que esa persona está enferma y necesita ayuda. Si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro. El Instituto de Política Social de esa ciudad considera esta representación como vergonzosa y aberrante, mientras que otro grueso grupo de ciudadanos defienden la obra de Salustiano García.